Música Están llevando adelante las sextas jornadas de fauna silvestre en el campus de la Universidad Nacional de Río Cuarto y lo contábamos al inicio, está congregando gente de todo el país estamos nosotros en compañía de Jennifer Ibarra ella es docente en médica veterinaria y además una de las disertantes de estas jornadas y estamos con Jessica Espinosa quien es presidente del grupo Fauna de la Universidad bienvenidas, gracias a ustedes por estar acá antes que nada le voy a preguntar a la profe que nos defina, de que hablamos cuando hablamos de fauna silvestre hablamos de patrimonio cultural, de patrimonio natural de algo que nos pertenece a todos los argentinos a ustedes acá en la provincia de Córdoba y de algo que hay que conocer para poder cuidar y respetar y tomarle el real valor que tiene de algo que nos representa como un ave nacional como el hornero o la ballena franca austral que es monumento natural nacional que es lo que nos representa cuando un turista del exterior viene y pregunta, bueno, ¿qué hay acá? ¿qué es lo de ustedes? ¿tu flor nacional que es el ceibo? por ahí mucha gente no lo conoce o que su ave nacional es el hornero a eso nos referimos, a algo que nos representa además de que tiene beneficios ecosistémicos que nos da bebida, nos da alimento, nos da ropa, nos da medicamentos es algo que nos representa pero sin embargo, y esto me lo van a aclarar ustedes no lo estamos cuidando como debiera ser de hecho, en las noticias vemos me animo a decir mensualmente animales que encontramos en la ciudad o en espacios donde ya están poblados animales silvestres o, peor aún, que tienen en cautiverio sí, 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 totalmente ahora se han conocido recientemente muchas noticias del decomiso de animales especialmente aves el tráfico ilegal de las especies silvestres es uno de los tráficos a nivel mundial más marcado y por un lado las aves, mamíferos como el puma es muy, lamentablemente es muy normal escuchar que la gente anda por el campo y se excusa de que las madres no están y que encuentran los cachorros solos cuando sabemos que la realidad es otra y los traen a su casa como ay, qué lindo gatito como si fuese un animal doméstico claro, claro y la domesticación lleva años estamos hablando de miles de años no estamos hablando de 10, 20 y los animales silvestres son silvestres no van a ser domésticos porque vos lo tengas en tu casa y le des con una mamadera entonces cuando ese animal llega sobre todo a la etapa sexual madurez sexual empieza a ser agresivo que es agresivo para el humano pero es su comportamiento natural entonces ahí ya no les gusta entonces ahí es cuando caen a las diferentes dependencias cuando llaman a Córdoba Ambiente me encontré este gatito acá atrás de mi casa y ahí es cuando los animales caen en zoológicos en un parque ecológico de Río Cuarto pero es todo fruto del egoísmo humano de querer tener esos animales en su casa acariciarlos las aves también, los búhos ¿qué es lo que nos está faltando a nivel sociedad digo, para asumir esta realidad para que dejemos de hacer estas cosas? porque me parece que la información está sabemos distinguir entre lo que es un animal doméstico y el que no que no estaría bien tener una serpiente en casa que no estaría bien tener un loro en casa ¿qué es lo que nos está faltando? a mí me parece que un poco de empatía un poco de conocimiento sí, porque y aceptación de la realidad porque hay mucha gente que lo sabe nosotros con el grupo y bueno, ella donde trabaja en la universidad brindamos la información estas jornadas son para brindar la información vamos a las escuelas damos charlas les contamos pero los chicos van a sus casas y los padres dicen que esas son mentiras entonces no quieren aceptar la realidad y cuando uno habla cuando uno le llega un animal silvestre como nosotros que nos dedicamos a reinsertarlos que trabajamos en esos programas cuesta, realmente cuesta no decir ¡ay, qué lindo! y abrazarlo y entonces decir no, es un animal silvestre no tiene que tener contacto conmigo alimentarlo con pinzas es muy conocido el caso del cóndor andino donde hasta se ponen máscara los alimentan con títeres porque los animales se pueden improntar se acostumbran al humano y después vuelven al humano entonces eso decir no, son silvestres los que trabajamos dejarlos ahí trabajar con cuidado de que no se acostumbran a nosotros y la gente en general aprender que ellos pertenecen a la naturaleza a ese ambiente nosotros estamos en el ambiente urbano como decía Jessica, Jennifer claro que tu casa no es su casa o sea, nunca va a ser lo mismo para un animal es como que a vos te saquen hoy de tu casa no estamos arrancando su hábito exactamente un animal que cumple una función un rol ecológico en una cadena trófica en un ecosistema trae consecuencias además sanitarias muy importantes que la gente desconoce de las enfermedades que transmiten los animales a las personas poniendo en riesgo a toda su familia cuando llevan una cata un loro o un zorro o un puma y sobre todo consecuencias del bienestar animal que es el sufrimiento y el maltrato al que son sometidos esos animales desde el momento que los sacan de sus hábitats pasando por la mala alimentación el mal lugar donde se los tiene y todo eso entonces bueno tener como dice Jessica esa empatía y eso esto es básicamente ponerse en el lugar del otro no le hagas al otro lo que a vos no te gustaría que te hagan básicamente es eso este proceso necesario habla también del hecho que de a poco se están dejando de lado los zoológicos a nivel nacional también y se están promoviendo los espacios verdes los ecoparques zonas de lugares para rehabilitación y reintroducción de fauna para planes de conservación y esto de el animal objeto que vos vas y ves en una vidriera los lugares donde están quedando incluso animales se prioriza que si el animal no tiene ganas de que lo veas no lo vas a ver ese día y me parece que eso también habla de que vamos evolucionando un poco en ese sentido pero bueno falta mucho todavía la riqueza que aportan estas jornadas que se están llevando adelante en la universidad es esto que es interdisciplinario hay distintas voces con por supuesto la mirada particular que aporta cada ciencia sobre el mismo tema si totalmente es un poco el objetivo porque por ahí hay otras profesiones uno dice animales veterinario no hay otras profesiones como los biólogos que tienen mucha incumbencia y recientemente Jenny disertó sobre un caso con un trabajo con una protesista dental con una protesista dental en reparaciones de picos de aves con problemas muy graves y bueno esta cuestión de que todos aporten han invitado ustedes unos odontólogos agrónomos ecólogos climatólogos todo tiene todo tiene gerencia todo tiene gerencia aparte que esto lo sacamos adelante entre todos por eso también la importancia de que los chicos hacen esto el trabajo interdisciplinario claro y aportamos también que es teórico práctica la jornada digo van a hacer un trabajo en el campo también está buenísimo claro porque por un lado uno tiene que aprender la teoría pero también hay que llevar a la práctica y no es fácil cuando uno lo lee y cuando uno está enfrente del animal o lo que tiene que hacer vos decís ay esto no siempre es de libro entonces hay una parte donde los libros se queman claro entonces uno va y dice ay que tenía que hacer y la memoria el conocimiento que uno adquiere con las manos haciendo es mucho mejor y te queda plasmado y es algo que pasa los años y no te lo olvidas más entonces el grupo le interesa mucho esa parte y en este caso este año vamos a ir al parque ecológico con el señor ornitólogo Javier Heredia y vamos a ver cómo se usan las redes de niebla que son redes buenas digamos porque la idea es atrapar los animales para ya sea aves o por ejemplo ayer hablábamos de murciélagos para hacerles estudios y después se suelta entonces para conocer las especies que hay las poblaciones después también va a estar Jenny sí el tema de vendajes cómo derivar un animal en buenas condiciones cómo hacer una venda o primeros auxilios o bueno para que el animal llegue en buenas condiciones que a veces vienen todos pegados en cinta o mojados o como no corresponde bueno esas cosas básicas que a veces es la diferencia entre la vida y la muerte cuando se deriva un animal y además el grupo va a contar van a ser tres instancias en las que vamos a ir rotando los grupos nuestro grupo fauna le va a contar una de las actividades que hacemos en el parque que es el enriquecimiento que consta en que para los animales que están en cautiverio para amenizar el estrés que viven día a día uno puede hacer como juegos para los animales para despertarles su instinto entonces ponele los pumas que les gusta cazar se ponen pelotas péndulas con sangre o con carne adentro entonces ellos se trepan y es re lindo verlos no es linda la situación de que estén ahí pero ves como se distraen un rato y eso todo eso lleva una base teórica primero se hace un etograma que se llama para conocer el comportamiento del animal que es lo que le estaría faltando que sí que no y después se hace el enriquecimiento y siempre se puede cada animal es distinto entonces se prueba a algunos le gustan más los olores otros los sabores entonces bueno le vamos a contar a los chicos lo que el grupo hace y por supuesto van a hacer también enriquecimiento ojalá que el clima los acompañe porque las actividades que tienen previstas el que le gusta la fauna silvestre tiene que saber que en el campo puede pasar frío imagino también gracias gracias Jenny gracias Jessica un placer tenerlas acá agradecida yo y siempre quiero aclarar de volver a mi casa que es la universidad yo soy lo que soy gracias a la Universidad Nacional de Río Cuarto así que para mí siempre volver es una manera de devolver lo que me dieron así que siempre vuelvo con gusto gracias a ustedes y que sigan exitosas las jornadas muchas gracias gracias a ustedes